El control de la sobrepoblación ha sido uno de los principales temas de atención de los gobernantes de China en las últimas seis décadas. Si bien las estrictas medidas de control natal que se implementaron con la Ley del Hijo Único desde hace 35 años no le han quitado al gigante asiático el título del país más poblado del mundo por sus más de 1.300 millones de habitantes, sí han cambiado la conducta reproductiva de la población a lo largo de las últimas tres décadas. Cuando China empezó a aplicar esta política no solo instauró una burocracia especializada, sino que impulsó un cuerpo médico encargado de llevar a cabo las medidas de planificación familiar más extremas conocidas hasta la fecha. Debido a que el estricto control de población ocasionó varios efectos sociales, en noviembre de 2013 China autorizó a las parejas tener un segundo hijo si alguno de los padres fue vástago único, en lo que constituye la primera flexibilización importante de su política de control natal vigente desde hace tres décadas. De acuerdo a los argumentos, los cambios pretenden equilibrar la proporción entre hombres y mujeres, disminuir el número de abortos, menos niños abandonados en las calles y en orfanatos y aumentar la población joven. Con información e imágenes de Olga Ojeda, enviada Notimex.